Hoy te mostraré dos canales de música que uso para mis videos, Audio Library Plus y Audio Library, de forma legal, y super fácil así que vamos con esto. Pulsamos aquí para abrir el canal de YouTube de Audio Library Plus, ahora con este canal no tendrás que ir lejos, a buscar pistas. Ahora vamos a abrir Audio Library para que vean como es. Ambos canales son iguales con las políticas para usar las pistas. Tomaremos una pista como ejemplo, para que no solo sepan cuáles son los canales que uso, sino como ponerla en su canal que está monetizado sin ser demandado. Pulsaran en ella. Harán lo siguiente, nos vamos a dirigir en la descripción de esa pista. Esto es lo que vamos a copiar, pero más arriba dice descargar en esta parte obtendrán la pista para su video, ahora seleccionan. Vamos a copiar todo esto, y lo pegaremos en la descripción de nuestro video que usaremos esta pista, esto es una manera de dar crédito al que hizo esta pista. Voy a hacer todo el proceso de subir el video, pero super rápido así que no tomara más que unos segundos de tu tiempo. Y en la descripción vamos a pegar lo que copiamos hace unos segundos, y pegarlo aquí, no hay que poner pista o música utilizada, solo con pegarlo es suficiente. Ahora está revisando si hay algo que no está en regla con el derecho de autor, salió perfecto. Así que podemos seguir. Seguimos, y si revisan en esta parte lo del copyright está perfecto no se encontró nada. Ahora vamos a publicar el video para que vean que todo está perfecto usando esta pista de este canal, si quieres más videos como este deja tu like. Al final revisa que puse debajo el link dando crédito de la pista que utilice, ya que tenemos la fecha y la hora le damos a publicar. Y listo, como ven todo salió perfecto. Y es seguro usar pista de este canal.